Buro Veritas Business School apuesta por la formación de posgrado como la mejor manera de entrar en el mercado de trabajo. Por ello, lanza mil becas con una exención del 25% en la tasa de matrícula para los ciudadanos españoles que justifiquen hallarse en situación de desempleo y cumplan los requisitos para cursar un máster o un programa experto. La solicitud es muy sencilla. Tan solo tienen que cumplimentar el formulario que a tal efecto está disponible en nuestra página web y una vez en contacto con nosotros, acreditar su condición de desempleado. La Escuela de Negocios ofrece también cinco becas a cada una de las asociaciones que componen la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE, y 10 a la Asociación de Prensa de Madrid. Estas becas están destinadas prioritariamente a periodistas desempleados y dan derecho a una reducción del 25% en el Máster en Dirección de Marketing y Contenidos Digitales de Buroveritas Business School y Unidad Editorial. Asimismo, se conceden 50 becas del 50% de descuento en los másters y programas experto a los vecinos y trabajadores de Móstoles, en virtud de un convenio firmado con esta localidad madrileña.